Voy a abusar de la paciencia por mucho tiempo Así que el que le guste el bullying y el lorneo Sigan nomás, que en cualquier rato Nos paran de cabeza Vamos a ir Ya no se sabe qué cosa va a pasar Pero la cosa puede reventar Con la mentira de que todo va mejor Ya no se sabe dónde vamos a llegar El nombre Juan sin trabajo se quedó Con la excusa de la privatización Ahora ya nada puede reclamar Y así muy pronto se convertirá En un depravado violador O en el amor del terror Para poder así desfogar Toda su loca frustración Por eso no se debe de jugar Con la paciencia popular No se debe de jugar Puede correr sangre Puede correr sangre Estás advertido Si dices que sigo Si lo dices Bueno, al fin y al cabo ¿Quién decide? ¡Eres tú! César L, gracias Buenas noches Que bien rock and roll Poetática, fuerza para adelante ¡Gracias, César! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, César! La comunidad de este reclamo Enrico Sable ¡Buenas, César!